Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Además de que bloquearon la circulación vehicular, lo que generó caos de automóviles en esta importante arteria de la capital michoacana. Luego de entablar diálogo con las autoridades estatales, los normalistas determinaron reabrir la circulación vehicular ante la advertencia también de que serían desalojados por la fuerza en caso de continuar el bloqueo. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Reducir la volatilidad en los precios en los productos agropecuarios e incrementar el número de proyectos para el campo para abatir la pobreza en México, propuso en Michoacán el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. Es una preocupación continua mejorar el nivel de vida de los productores agropecuarios y la única manera de hacer esto es a través de proyectos productivos y rentables. Carstens encabezó en Morelia la inauguración del seminario El Método FIRA para incrementar el financiamiento agropecuario y rural con base en dos fortalezas, 60 años de experiencia y la reforma financiera, donde se otorgaron más de 8.700 millones de pesos en créditos por parte de FIRA para Michoacán. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. La noche de este miércoles 10 de diciembre, Carlos Hugo Castellanos Becerra dejó el cargo como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán para hacerse cargo de la transición de las policías municipales al mando unificado. Javier Ocampo García, expresidente de la Comisión Reguladora del Transporte, estará desde hoy al frente de la Corporación Policial. Entrevistado al respecto, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el Congreso de Michoacán, José Bertín Cornejo Martínez, reconoció el esfuerzo que realizó Carlos Hugo como secretario de Seguridad Pública del Estado. Carlos Hugo Castellanos estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública durante 11 meses y fue el cuarto en tomar las riendas de la institución durante los últimos tres años. A 37 meses de que los habitantes de Cherán, Michoacán, decidieron suspender las elecciones y regirse por un gobierno emanado por usos y costumbres, exigen al Instituto Electoral del Estado que se les tome en cuenta para el proceso del 2015. Esa petición consiste en una consulta ciudadana para que el pueblo de Cherán decida la forma y el tipo de autoridades que en el 2015, en el proceso electoral que se va a llevar a cabo, pues decida qué tipo de gobierno quiere. Decididos a que se les vuelva a incluir en el próximo proceso electoral y elegir sus autoridades de manera democrática, los habitantes de Cherán entregaron por escrito la solicitud al YEM en días pasados. Para Cuaçar TV, Héctor Moreno. El diputado local, Eduardo Orihuela Estefan, dijo que los habitantes de Cherán tienen garantizados sus derechos políticos para realizar sus elecciones conforme les parezca mejor al tiempo que lo que se tiene que lograr es que Michoacán se dé un proceso electoral apegado a derecho, donde se incluya a todos de acuerdo a sus características. Ellos tienen a través de la Constitución garantizados sus derechos en ese sentido y el modelo puede ser el que ellos elijan, sea por usos y costumbres, o sea, a través del INE. Entonces, creemos que hoy en día lo que tenemos que lograr es que en Michoacán se dé un proceso electoral apegado a derecho. Además de que las elecciones tienen que blindarse de agentes externos y que esto garantice la legitimidad del gobierno que llegará a Michoacán en el año 2015 y es una muestra de confianza y de madurez de las regiones indígenas. Con información de Fátima Miranda, informa Guasar TV. El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán declaró como insuficientes las evidencias por presuntas violaciones al proceso electoral por parte del diputado federal Silvano Aureoles Conejo. El proyecto se propone declarar infundados los hechos de la denuncia toda vez que el actor, a través de los medios de prueba que ofertó y que se desahogaron en el juicio, no se acredita que la presencia e intervención verbal del diputado federal Silvano Aureoles Conejo al segundo informe legislativo rendido por sus homólogos José Luis Esquivel Salpa y Armando Contreras Zavallos deriva la intención de posicionarlo y erigir a su favor la voluntad ciudadana. Cabe recordar que en días pasados el ciudadano Mauricio Coronel Espinosa levantó la denuncia ante el Tribunal Electoral del Estado porque consideró que los espectaculares promocionales del informe legislativo del diputado federal eran actos de precampaña. Para Guasar TV, Héctor Moreno. El señor David Licea, vecino de Turicato, Michoacán, acudió a la expo migrante para solicitar asesoría respecto al trámite que permita a su hijo de origen norteamericano cursar la preparatoria en el Estado. La razón es porque en bachilleros de aquí de mi municipio no me lo aceptaban, ocupaba la CUR y necesito que hacer estos trámites para poderlo ingresar al bachiller. La expo migrante que se celebra en el Palacio de Gobierno de Morelia cuenta con la colaboración de secretarías como la de Desarrollo Social, Seguridad Pública, Salud, entre otras. Para Guasar TV, Héctor Moreno. El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, informó que el país registró un incremento del 25% en las exportaciones en comparación con el año pasado. Durante una gira de trabajo por el Estado de Michoacán, detalló que esta entidad formó parte fundamental en ese incremento. Con información de Fátima Miranda, informa Guasar TV.